Para mí un viaje es esas respuestas culturales que las enciclopedias no te pueden dar. Es perderse y encontrarse contigo mismo. Es mimetizarse en el espacio, en búsquedas de esas historias que la gente te va contando. Siempre entro por un sitio y salgo por otro, sorprendiéndome en el camino con lo que pueda pasar. Movido por esas respuestas sociales que buscaba en 2013 Parto para Chile y fundó Ampuero Lab, productora que visibiliza causas sociales, culturales y educativas a través de intervenciones en el espacio público, llevando mensajes cuestionables a la ciudadanía en temas migrantes, mujer, diversidad y migración. Ecuador Extracto es una visión particular de mi país. A través de texturas, colores, sombras, es un recorrido visual de la costa, de nuestra serranía, de la Amazonia, Galápagos y que invitan al espectador a visitarnos. Una exposición que itinerado por Australia, Polonia, Japón, España y también Chile. Una de las cosas que los adultos debemos rescatar es la inocencia que tienen particularmente los niños. En 2016 pude captar a mi sobrina jugando con un amigo en la playa, tranquilos, un muchacho que tenía capacidades especiales. Al analizar la foto vi que él tenía la camiseta de Capitán América y como para él el mundo era invencible. Esta foto fue premiada con el Premio Nacional de Derechos Humanos en Fotografía en Chile. Tenemos un Ecuador maravilloso con cuatro mundos en un mismo país. Creo que tenemos mucho trabajo todavía por hacer y llevar la sonrisa de nuestra gente a cada parte del globo terráqueo.